Enorme preocupación de jefes comunales a propósito de la instalación de cámaras en determinados lugares en resguardo del patrimonio de los propios habitantes de esa localidad. Ustedes han tenido hechos en el cementerio que fueron de gravedad, con la profanación de tumbas donde gente se llevó determinados materiales. ¿Incluir seguridad va por ahí? Incluir seguridad, recibimos los fondos, hemos adquirido cuatro cámaras de videovigilancia solares, porque casualmente en el lugar, en el cementerio no tenemos energía eléctrica, no pasa el tendido eléctrico, llevarlo es muy costoso, que lógicamente lo tendríamos que costear nosotros en la comuna y es imposible. Entonces, bueno, presentamos el proyecto este de tres cámaras que se van a ubicar ahí, más una cuarta que la comuna adquirió a modo de prueba piloto, que funcionó muy bien, y otra cámara va a estar en el basural, perdón, de aquí del pueblo. También por los hechos de incendios intencionales, bueno, muchas cuestiones. Lo del cementerio nos pareció propicio hacerlo por los hechos que hemos sufrido, sobre todo que hubo un vaciamiento prácticamente del bronce. Sabemos que no hay gente de aquí del pueblo, lógicamente, porque el del pueblo es muy respetuoso con este lugar. Pero bueno... Muchas tumbas se habían profanado. Sí, sí, estimo que más de 20, 20 y pico, 30 tumbas. Entre tumbas, más nichos, más mausoleos. Entonces, bueno, nos vimos en la obligación de hacerlo. Casualmente, hoy, los chicos del personal comunal están colocando las columnas que tienen 6 metros de alto, porque el monitoreo va a ser prácticamente desde arriba. Y bueno, y con esto creo que le daríamos también un poquito... Estaríamos un poquito más tranquilos nosotros. No estamos exentos de que no pasen más cosas, pero sí nosotros nos vamos a ver un poco más tranquilos, porque el monitoreo va a ser permanente. Tres cámaras en el... Cuatro cámaras en el cementerio, más una en el basural. Creo que estaríamos ahí, tal vez, un poco más controlada la situación. ¿Cuánto es la inversión? La inversión es de 10 millones de pesos. Sí, las cuatro cámaras son 10 millones de pesos. ¿Por qué? Con la grabante de que, al no haber energía, tienen que ser solar y, lógicamente, el costo se eleva. Todo ese material va a quedar registrado en determinada cantidad de tiempo. Exactamente. La grabación creo que dura algo de entre 8 y 10 días, me parece. Sumado al monitoreo que nosotros tenemos aquí en la comuna de 16 cámaras permanentes que están en el ejido urbano. 16, digo bien. Sí, 16. Y presentamos un proyecto más para cuatro cámaras más para agrandarla aquí dentro de la localidad. Que estimamos que en el transcurso del año por ahí lo podemos llegar a recibir. Parece mentira tener que invertir en cuidar un espacio que debe ser sagrado, ¿no? Sin lugar a dudas. Hace poquitos días hemos sufrido un hecho. Colocamos cortinas nuevas en los nichos y nos han roto todo. Cortinas costosas, barrales, bueno, daños, todo el tipo de daño que pudimos haber recibido, lo recibí. En una oportunidad también nos habían cortado los cables de la bomba sumergible, que tenemos una bomba sumergible solar, porque lógicamente al no tener energía. Y todas cosas así que decís, es posible que tengamos que renegar con esto o con la gente, o con gente mala, muy mal intencionada, aparte en un lugar como ese. ¡Gracias!